Bueno, pues estaba claro que tenía que llegar. Las concentraciones internacionales, convocatorias, etcétera, etcétera, dan lugar para muchas, muchas, muchas declaraciones y no todas de ellas a gusto de los clubes. Y lógicamente la que ha dejado Mbappé es desde luego la que más está resonando como una auténtica bomba, especialmente después o un día después de que el jugador fuera la gran estrella de su equipo con dos goles y desde luego una actuación magnífica con uno de ellos de especial bella factura. Y bueno, pues solo tenía que rematarlo con unas declaraciones como estas para que todo el mundo se volviera absolutamente loco. Dice Kylian Mbappé que todo es mucho más fácil, la vida es mucho más bella, la vida es mucho más fácil exactamente cuando estás en un buen equipo. Literalmente la vida es más fácil cuando juegas en un buen equipo. Una interpretación, unas palabras que han dado lugar, mejor dicho, a unas interpretaciones que no son desde luego del agrado de los jeques. ¿Por qué? Porque si Mbappé está diciendo eso justo después de jugar un grandísimo partido con Francia es porque entiendo, entiende, entendemos todos que la selección francesa desde luego cumple mucho mejor sus expectativas que las del PSG. Especialmente un día, 48 horas después concretamente, al que la IFI dijera que van a trabajar por retener a los tres. Mbappé, Sergio Ramos y Messi. Es decir, no los tienen atados, no los tienen asegurados y por tanto van a tener que trabajar muy mucho para poder conseguir que se queden. Y lógicamente, permitidme que dude, porque yo personalmente, concretamente y con Mbappé, cada día estoy más convencido de que la cosa pinta muy bien de cara a 2023. De que al final, por alguna especie de milagro, todo se va a solucionar, todo se va a arreglar y vamos a terminar viendo al jugador por fin en las filas del Real Madrid. Ojalá que Coyotito tenga razón, ojalá que François Gallardo tenga razón. Yo personalmente soy uno más de esos madridistas como tú, que me estás viendo ahora mismo, ilusionados con la posibilidad de que llegue Mbappé a pesar de remar contra viento y marea. Especialmente por parte de muchos que no abren la puerta a esa posibilidad. Pero bueno, confiemos y esperemos que estas palabras sean premonitorias si Mbappé acabe en las filas del Real Madrid.